El expresidente estadounidense Donald Trump llegó este lunes al Tribunal Penal de Manhattan para asistir a la selección de jurado de su juicio penal, el primero en la historia de Estados Unidos a un exgobernante, donde las próximas semanas se enfrentará a cargos de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura amorosa con una actriz porno. Trump llegó al filo de las 9 de la mañana hora local a la corte, lugar que está repleto de policías y donde hay una concentración de cientos de periodistas, así como decenas de seguidores y opositores del magnate republicano que este año busca su reelección. El juicio penal enfrenta 34 cargos por delitos graves y hasta cuatro años de prisión, podría durar entre seis y ocho semanas. Este lunes es el pistoletazo de salida de la selección del jurado por parte de los fiscales y los abogados de Trump, proceso que podría durar hasta dos semanas. Debido a las reglas de Nueva York, el juicio no será televisado, pero habrá una gran expectación mediática que acampará tanto frente a la torre Trump como cerca del Tribunal Penal de Manhattan.